En los últimos días, Pekín ha batido un nuevo récord. Millones de partículas mojivas flotan en el aire, creando una densa niebla que hace posible ver a 20 metros de distancia. Al ir subiendo como hacia Chipín, que la montaña se ve como si fuera una capa de una nubosidad. No podemos ver las montañas. Es una capa de distancia. El video es altísimo hacia la ciudad. No se ve, cerró la silla. No se ve. 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 Porque los santos se tiraron de un puente Cuando el clima pierde el control Y se le queme la piel al sol Cuando la arena se quede sola Y el océano se ahogue con sus propias olas Cuando se sacuda el suelo Y las nubes se caigan del cielo Y los árboles estén de rodillas Con los troncos flacos enseñando las costillas Cuando no queden rastros ni huellas Y la luna se estrella contra las estrellas Y se rompa lo que ya estaba roto Aquí estaremos nosotros Plata El colorento Como el outcome de la lata ı La monta en paldés Y la monta en paldés Y la monta en paldés Cuando el aire se rencontre A la monta en paldés Cuando el aire seconnecte настоящé Y la monta en paldés El álbum mu shadows Y losarbres no hab veo A la monta en paz Cuando Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada Y no hayan hojas pa' soplar el viento y la historia pierde el conocimiento Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras Cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen Y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten Y los animales se coman entre ellos, y las religiones se arranquen los cuellos Cuando las banderas se prendan en fuego, y todo pase ahora y nada pase luego Y se acaban los segundos, y las manos del tiempo ahorquen al mundo Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio Y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!